¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de esto que se llama Crash Team Race Y en el día de hoy estamos continuando justo en donde lo dejamos en el episodio anterior Llegamos a un nuevo mapa contra un nuevo jefe y según mis cálculos la misión que sigue es esta Que está justo aquí, vamos a seguir utilizando a Comodo Pero lo traigo con la nueva skin que desbloqueamos justo en el capítulo anterior Que por cierto ya saben que estos capítulos siguen saliendo gracias a todos ustedes Gracias a todo el apoyo que le dejan a los capítulos Sigan dejando esos likes, sigan compartiendo con sus amigos Y si yo veo que sigue teniendo el mismo o más apoyo que el video anterior Voy a seguir subiendo la serie hasta su final que de hecho vamos rápido De hecho creo yo que vamos rápido chutándonos un jefe por episodio No está mal, no están a Castillo Cortex ¡Híjole! ¡Híjole! ¿Cómo les explico? ¿Cómo les explico que este mapa lo efecto con todas mis fuerzas? Se los digo de verdad, eh Con todas mis fuerzas detesto este mapa Siempre me descontrolo, siempre me descontrolo en este Por eso que lo odio tanto A ver, a ver, a ver, a ver Concentración, concentración Ya saben que si me quedo callado es porque estoy sacando el ultra instinto O al menos lo estoy intentando Para que me tengan pachencha Para que me tengan pachencha ¿Qué? Bueno, sí les di Sí les di, sí les di Ya de perdiz ¿Qué? ¿Buena? ¿Buena, buena, buena? ¿Acaso vi bien y otros se fueron por el otro lado? ¿O qué hicieron? Necesito ubicar bien dónde están los atajos, eh De los mapas ¡Shit! ¡Uf! Por poco Por poco y no la cuento Ok, llegamos en tercero, la primera vuelta No está tan mal No está tan mal Lo sigo diciendo y lo sostengo Ok Me acerco con su hijo Tercer lugar Seguimos tercer lugar No puede ser ¡Shit! Ya toqué ¡Uy! ¡Uy! La Coco no me está dejando, eh La Coco no me está dejando pasar por nada Bueno, ya agarré ahí unos manguitos Petacones Wumpas Todo bien, todo bien, todo bien Lo malo es que las vueltas van saliendo rápido, eh Yo Voy muy atrás Eso es Eso es ¡Vamos, Coco! ¡Shit! ¡Shit! ¡Cuidado! Segundo lugar Vamos, vamos, vamos ¡Eso! Bien O sea, que me sale el turbo ahí, caray Bien ¡Ja, ja! ¡El ultra instinto funciona! Pensé que era un mito, pero funciona El ultra instinto funciona dentro de mí La fuerza es grande En mi interior Al menos eso creo, ¿no? Bien, dos, bien, dos ¡Boma! Bien, perfecto Se lo tragó Se tragó el mito Ahora necesito agarrar otra cosa Porque si no Se me echa a perder la victoria Van muy cerca de mí ¡Shit! No, no, no ¡No la rígues, no la rígues! 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 ¡No! ¡Córtex, no lo hagas! ¡Ah! ¿Por qué? Justo en la recta final No puede ser Apenas que me había recuperado ¡Qué poquito me duró el ultra instinto! ¡El primer lugar en mi obra! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! Estoy cerca, estoy cerca Esta vez me salieron objetos Pero... Creo que mi mala suerte De la otra fue que me estaba saliendo Pura caca, la verdad Aquí me salieron cosas Bastante buenas Para ponerme en primer lugar Y en la otra ¡Ve! Con tres segundos de ventaja Me los llevé Y en la otra No me dieron casi nada Puras TNTs creo Y... Y... ¿Qué? Y nitros creo que era Lo que me estaban dando Aquí me empezaron a dar Puro turbo Puro... Pura bola eléctrica De todo Todo lo bueno La buena mercancía ¿Quién sabe qué tienes que hacer Para que te la den? Pero... Pero definitivamente Se influye un poquito La suerte que puedas tener Según los objetos Que... Que te salen Porque en la otra Me dieron una tirada Me traté de posicionar En primero Y al final Me alcanzaron a robar El primero Y aquí como si nada Me los... Me los llevé a todos Con todos los ítems Que me salieron Mira, miren ese baile Miren ese baile Sí Muévelo Oh sí, muévelo Y me tocó contra dos Olgazanes Vean Crash y Pura Me tocó la carrera Contra dos Olgazanes Ganaste un trofeo Gracias, gracias Señor de la voz Cortex Es una estampa, ¿no? Sí, porque a Cortex Como personaje Según yo ya lo tengo Entonces La siguiente Es esta Esta es la siguiente carrera Vamos para allá A ver si la racha A ver si la racha De buenos objetos Continúa Por favor Dime que la racha De buenos objetos Tiene que continuar Por Dios Hasta el que llegamos Con la rata Con la mendiga rata Acuérdense Que el jefe De este escenario Es la rata Y va a estar Se va a poner Bastante canijas Y de por sí Ganarle a Komodo Estuvo canijo Uf No me imagino Bueno, ya sabemos Por lo menos Que el ultra instinto Funciona Y quedarme callado Es una buena táctica Y sobre todo En esta En esta carrera Que es de pura curva Es de pura curva Y cuidado con coco Que son los que están Hasta delante Y son los que van A quererme No manches No agarré Ni una sola caca Y ellos agarraron Todas Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Y era por la derecha Y me fui por la izquierda Claro Octavo lugar Válgame con eso Octavo lugar Me recupero No pasa nada Me voy a recuperar Tengo fe Tengo confianza En que me recupero Vamos Misil lanzado Perfecto ¿A quién le di? ¿Si le di a alguien? ¿Por qué no se fue Sobre ese cortex El misil? Tenía que haber sido Sobre ese cortex Ese misil Y no se fue ¡Ay! Lo esquive por nada Ese misil Si va para mí ¿Eh? Ok No, nada más No, nada más Ok, ok, ok Vamos bien, vamos bien Vamos bien Cuarto lugar Me recuperé Un poco Un poco me recuperé ¿Vamos? No, ahí no le dio ¡Oh, shit! Ok Agarramos el turbo Y todo ¡No! Era por la derecha ¿Por qué? ¿Pero qué manía Tengo de irme Por la izquierda ¡Caray! Ya iba en segundo lugar Y quinto Por haberme caído Quinto otra vez ¡Quítate! ¡No, perecer! ¡Qué manía Irme por el lado izquierdo Cuando tengo que irme Por el derecho! Vamos Todavía se puede Todavía se puede Sigo siendo optimista Sigo siendo muy optimista De que puedo lograrlo Confío en mí Confío en mi Ultra Instinto De que lo puedo lograr ¡Ay! No puede ser No Vamos Así como Así como Vamos Y no haga recaja ¿Eh? Peligroso Que no haga recaja Te voy Mío Mío Tengo mucha velocidad Que digamos Pero La actitud La tengo Sigue Sigue habiendo uno Delante de mí ¿Quién es? Pura Probablemente ¿Sí? ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡No puede ser! ¡Mi oportunidad! ¡Mi oportunidad! No puedo creer Que se haya caído Pura ¡No! ¡Era por la derecha! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Era por la derecha Ya me hubiera ido Por la izquierda No sé por qué Al final cambié No Todavía se me pone Enfrente El menú Todavía sigo siendo Optimista Sigo siendo optimista Sigo siendo Opti ¡No! No 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 te pases No te pases Estamos Echándole Te digo Que te recompensan Horriblemente Tu esfuerzo Vamos Esta mascarita Me sirve La mascarita Sí que me sirve Segundo lugar ¡No! ¡Me salí del! ¡Pero por qué hice eso! ¡Pero por qué hice eso! ¡Me cerré antes En la curva! ¡No! Ya La desesperación He sido prisionero De la desesperación Y ahora estoy frito Ahora estoy Completamente frito Creo que sí No hay nada Que me pueda salvar En este punto Al parecer ¡No! Ya ve Aquí Segundo lugar Ya para Una tontería Esta carrera Fue toda llena De tontería Y media Que ocurrió No puede ser ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¿Cuántos se quedaron Atrás de mí? No manches Creo que los dejé bien atrás Se agarraron a paliza Ok Esta partida Esta pista Esta pista Estuvo buena Estuvo buena Dependí de toda Mi concentración Así para Para dar las vueltas Perfectas Porque lo que era Coco Y Pura Me iban pisando Los talones Nada más que Pura Pues al final Si le fue Si le fue como en feria Coco es la que La que si venía Justo atrasito de mí Pero al final Creo que se agarraron Entre ellos Es lo bueno Cuando se agarran Entre ellos Por eso Por eso a veces Depende un poquito De la suerte De que no te den a ti Y le den al que está al lado ¿No? Si le dan al que está al lado De ti Creo que todo resulta bien Como ahorita Vamos A la siguiente Vamos a ver Que nos toca También El hecho De estar grabando Un gameplay Es complicado ¿Eh? Aunque Hay muchos que Que no se dan cuenta Que es complicado Estar grabando Un gameplay Y estar hablando Estar al pendiente De todo Mientras estás jugando Pues si te quita Te quita un poco De concentración Y te afecta En el rendimiento No hay como quedarse callado Y concentrarse al 100 Así es mucho más sencillo Así es mucho más sencillo Por eso ven que cuando 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 pierdo una Una partida Ya no la vuelvo a poner Desde el principio La pongo ya desde la mitad O desde el final ¿Por qué? Porque como ya me pasé Toda la primera Parte de la De la carrera Callado y concentrado Pues ya les llevo Suficiente ventaja Ya les llevo Suficiente ventaja Como para Como para poderme hablar Ponerme a hablar Y aún así corro riesgo De De regarla en la recta final Creo que esta es la última ¿Eh? Si no me equivoco Creo que esta es la última misión Última Última misión Antes de la rata Obviamente ¿No? Ah caray Esta se ve complicada ¿Eh? Se ve complicada Ok Tenemos acá Turbo Ok Chiva Va a ser igual Que la otra Pura curva Pura curva matona Y nada más Que curva matona Solo curva matona Tal vez tenga que cambiar De personaje aquí No estoy seguro De que el lagarto este Me vaya A servir mucho La verdad Pero bueno Se hará lo que se pueda Con lo que hay Bien Excelente Es que está rápida Esta es de puro turbo Tienes que saber Donde están los turbos Posiblemente Con Con Dingo Dile Sería mucho más sencillo Hacer esta carrera Pero vamos a ver Que sale con este Vamos a ver Que sale con este Allá voy Allá voy Perfecto Me llevo Me llevo estos Un objeto Mejor Pero bueno Me dieron Mangos Me dieron Mangos En vez de Objetos Puro mango Me dieron Ok Aquí estamos Ya con las bombas Y todo No le di Se nos Está adelantando Demasiado El otro Ay Joder Fumad Tenía que lanzarme Una bomba Justo cuando me puse Enfrente de él No Justo en ese momento Tenía que lanzarme Su mendiga bomba Uy ¿Por qué mis bombas Salen hacia otro lado Carajo Yo lanzo una bomba Y sale hacia otro lado No puede ser Que mala suerte Tengo Vamos Otra vez Estamos en terceros De hecho Creo que estaba en segundo No Si estaba en tercero Vamos Recuperamos el tercer lugar Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Híjole Él se agarró el turbo Y la caca Aparte Aparte del turbo Se lleva la caja El infeliz Como si no fuera suficiente Con la suerte Que tiene ese men Y a mí me dan Una porquería Un misil Por favor Denme misiles Bombas Me acepto Consigir Aku Aku Uka Uka Algo bueno Caray Velo 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 Se agarró Con todos Se llevó Todos De cada uno De los turbos Que había ahí Eso es Vamos 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 Y las dos cajas Claro Infeliz Llévate las dos Egoísta Ni un digo egoísta Se llevó las dos cajas Vamos El primer lugar Es mío Ahora solo tengo Que conservarlo Y ya está Eso es Vamos Cortex Vamos Cortex Vamos Cortex No Cortex No Cortex Eso es Ah caray Y ese ven de donde salió Y me aventó Hacia otro lado No 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 puede ser Apenas tenía el primer lugar Tenía ya el primer lugar En mi bolsa Y esta es la última vuelta No manchen Esta es la última vuelta No lo hagan Vamos 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 Se puede Se puede Se puede todavía No Ya Olvídenlo 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 De que se puede Todo lo que dije Lo retiro En este punto Ya La meta está aquí Inmediatamente O sea Justo en la recta final Como siempre Como siempre Hoy amanecí Pero Con una suerte De perro Pero no de esos perros Que los tratan bonito No De perro De la calle Hoy amanecí Con una suerte De perro Que no Todas las partidas Mal En todas las partidas Me está yendo mal Pero ¿Qué digo mal? Asquerosamente mal ¡Sí! ¡Vamos! Baby Que esta es mía Esta carrera Si es mía Esta si es mía A menos que La riegue Claro al final Al menos que Al final la riegue Ya no será mía Pero de momento Creo que vamos bien Creo que les llevo Suficiente ventaja Como para que No la cuenten ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Uy! Ese Cortex Y yo que creía Que mi competencia Directa Era pura Y coco Pero no Por lo que veo En unas carreras Son unos Y en otras carreras Son otros En este caso Fue Cortex El que iba Pisándome los talones Por todas partes Pero bueno Según yo Ahora viene Lo peor De lo peor Y lo malo Lo realmente malo Que te agarren Con una carrilla Con un combo De tres misiles Seguidos La rata La maldita rata Creo No estoy seguro Pero según yo Es la que sigue Justo ahora Ya veremos Ya veremos A que la pantalla De carga Se le dé la gana De quitarse Porque Les digo Que se tarda Una eternidad Por eso me las brinco Por eso ven que las corto Las pantallas de carga Porque vean Lo que se tarda Una méndiga Pantalla Ok ya Por fin Por fin Válgame Ahí está mi trofeo Pero lo que me interesa Ver es si sigue la rata Déjame salto esto Porque no me dejan saltármelo Deberían dejarme saltarme Esto inmediatamente Si va la rata No manches A esta hay que tenerle Respecto Una carrera Olvídalo Para enfrentarte A Oxide Tendrás que ganarme Antes Soy el rey De la velocidad Y voy a salvar Al mundo Por un módico Precio Claro Híjole Este infeliz Va a lanzar Bombas Este infeliz Va a lanzar Bombas A quien me llevo A quien me llevo Piénsale bien Piénsale bien A quien te llevas Epsilon Porque Lo puedes lamentar Toda tu vida Puedo llevarme a Crash No tengo nuevas skins De Crash No Ni una nueva Podría llevarme a Dingo Dingo Tal vez Él Pueda hacer algo Al respecto Porque resulta Que si es la misión Que yo les dije No, no, no Ya me acordé Ya me acordé Que no Dingo Dail No, no, no Me conviene Llevármelo para acá Saben que Así me voy a llevar Al buen de Crash Al buen Crash Vamos a llevárnoslo Porque es la pista Esa de las curvas Locas La pista De las curvas Locas Y justo sabía Yo que me iba A enfrentar Con él La neta Híjole Se va a poner Bastante canijo Pero bueno A ver qué A ver qué A ver qué Me siento optimista Me siento con confianza Ya veremos Si todo resulta Como lo tengo pensado Y luego en este mapa ¿Por qué tenía que ser En este mapa? En cualquier otro Pero de hecho De todos los que he jugado Hasta ahorita En el modo aventura Creo que este es El más canijo de todos Este es el más canijo De todos los que me han tocado Vamos Reloj a la primera No puede ser Qué suerte tengo Si gano Será porque me salió Ese reloj Si gano Será nada más Nada más Porque me salió Ese triste reloj Vamos por la derecha Que no se te olvide Eso es Caray Eso es Vamos Sigue lanzándome bombas Lo peor de todo Es que este man Lanza también para adelante A diferencia de los otros jefes Que solo lanzaban hacia atrás Este man lanza hacia adelante Entonces eso es lo que Lo hace complicado Pero le llevo suficiente ventaja Creo Yo con mi escudo Que traigo Olvídenlo Qué suerte tuve No puedo creer Tanta suerte De que te salga el reloj A la primera Mi suerte empieza a cambiar Olvídenlo Ahí viene Ahí viene Con ganas de asesinarme De masacrarme De destrozarme Ahí viene el tipo A ver si me sale algo bueno Porque actualidad Un nitro Ok No es lo bueno A lo que me refería Pero Cuando se me acabe el escudo Servirá para Sacarle un poco más de ventaja Excelente 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 No maja Si casi Me asuste Está alcanzando el infeliz Vení descuidito Y te alcanza Descuidito Nada más Es todo lo que él necesita Pequeño descuido Escucho tan cerca No alcancé a agarrar la caja No alcancé a soltar La fórmula Antes de De agarrar la caja Tristemente Para mí Lo escucho cerca Lo escucho muy cerca Vamos Vamos Esta es la recta final Esta es la recta final No Traigo una bomba Igual que él Excelente Se podría decir Que en cierta forma Estamos parejos Aunque no Porque él las tiene infinitas Usa hacks Él usa hacks Yo no Vámonos No Casi agarro esa TNT Bien En serio No puedo creer Que haya tenido Tanta suerte De que me saliera El reloj Al comienzo Fue un golpe De suerte Tremendo Tremendísimo Qué bueno Que no agarré La de la orilla No me había fijado Que ya había puesto No me acordaba Más bien Que ya había puesto Una poción Una fórmula Infeliz viene Detrás de mí Justo pisándome Los talones Y le lanzamos Una bomba Hacia atrás Y le doy No le di la bomba Pero ganamos No le di con la bomba Pero ganamos Amigos míos No puede ser No puede ser Posible Uf Uro Oro en esquivar Me dieron trofeo Bien por mí Oye Me ganaste Y limpiamente No tendrás Tanta suerte Contra Oxide Toma la llave Te la mereces Ah esa bandija Ok Ok Tenemos la llave Para entrar al siguiente lugar Costó lo suyo Y no me refiero al jefe El jefe gracias al reloj Que fue lo mejor Que me pudo haber sucedido El día de hoy Porque estábamos teniendo Unas partidas horribles Gracias a ese reloj La rata no fue No fue gran cosa Y era lo que yo le temía Pero realmente Los escenarios Eran los que Oye Creo que no gané Ninguno en primer lugar A la primera No gané Ni uno de los que De los que Pasamos Parece que la pequeña Alimaña Consiguió todos los trofeos Para ser campeón mundial ¿Por qué te tardaste tanto? Ahora vamos a demostrar Quién es el más rápido Ouch Va a la última ¿Eh? Parece que ya va a la última Desbloqueaste nueva pintura Carbón Desbloqueaste calcomanía Ok Ya tenemos a la rata también Uy Todo parece indicar que Todo parece indicar que Ya vamos Sobres De Oxide Así que señores Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si es así No se olviden de apoyarlo Fuertemente Con su like Su comentario Compartan estos videos Con sus amigos Y síganme a través De las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Por el día de hoy Yo me tengo que despedir Pero nos vemos la próxima ¡Chao! Uf Tengo que calentar Para Las últimas carreras Que se van a poner Jijas Se van a poner Jijas 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 Jijas